Aquí pues estamos un día más en el rincón de la hipertrofia y vamos a hablar de uno de estos ejercicios prohibidos durante muchos años y si los deberíamos de prohibir a la ligera, ¿cómo se hace? Ejercicios tras nuca, como puede ser un press militar tras nuca, nos han dicho siempre que son ejercicios prohibidos. Como norma general no se los vamos a mandar a personas que empiecen a entrenar, personas con una movilidad pobre. Esto lo vamos a eliminar directamente. Pero en personas que llevan muchos años entrenando, que tienen un buen control motor, que son capaces de hacer estos ejercicios reduciendo el riesgo de lesión, porque se puede reducir el riesgo de lesión si se hacen correctamente y si la carga no es elevada. Otra cosa es ver los beneficios extra que nos puede llegar a aportar realizar estos ejercicios tras nuca respecto a no realizarnos. Entonces veríamos que tampoco es que sean mucho mayores. Entonces aquí es selección de cada persona, elegir si hacerlos o no. Pero una vez más lo que tenemos que hacer es evitar asustar a la gente diciendo que hay ejercicios que no se deberían de hacer nunca. O sea, eso lo tenemos que evitar a toda costa. Y tenemos que argumentar por qué esa persona no debería hacerlos o por qué no importa que los haga. Esto es lo que os quería comentar y espero que reflexionéis sobre todo esto y a ver qué os parece. Así que nos vemos mañana en el Rincón de la Hipertrofia.